Fiscal, no se me vaya, estamos en vivo para Chile con el fiscal nacional. Fiscal, hubo varios anuncios importantes, se habló de, por ejemplo, demoler los memoriales narcos y también de intentar restringir los funerales narcos. ¿Qué le parecen esas medidas en particular? Me parecen que son medidas que van en la dirección correcta, efectivamente lo que hemos planteado desde el inicio, que asumimos la dirección de la Fiscalía Nacional y que es necesario recuperar los espacios públicos para la ciudadanía. Y en la medida que los alcaldes, con el ejercicio de sus atribuciones, puedan contribuir a aquello y cuenten con los recursos necesarios, nos parece una medida muy, muy positiva. ¿Pueden restringirse por ley los funerales narcos? ¿Conversaron con usted cómo llevar adelante una medida como esa? Que es bastante difícil, ¿no? No hemos tenido conversaciones detalladas con el gobierno respecto a ese asunto en particular, pero por supuesto vamos a contar con toda la colaboración de nuestra parte, si nos piden la opinión, para los efectos de poder contribuir a una legislación que elimine ese tipo de rituales, que no cabe duda que traen inseguridad a la ciudadanía y que pareciera que están revestidos de privilegios que no corresponden a un Estado de Derecho, sin perjuicio de respetar el derecho, también al mismo tiempo de los deudos de los familiares, de dar sepultura digna a los suyos. Correcto, muchas gracias. Ahí está entonces el fiscal nacional, Ángel Valencia, también con algunas de las reacciones ante lo que ha dicho el presidente. Bueno, claro, en algún momento también se genera una especie de broma, Pati, en lo mío, se ríen juntos. Claro, en un momento. Vamos a ir con otras reacciones y vamos a la ministra Camila Vallejo. ¿Me ayudan? Corrimos un poco más para atrás para que no se peguen, para que no se golpeen entre ustedes. Y a la gente también. Por favor. Ministra, estamos en vivo. ¿Puede darnos la primera declaración tras esta cuenta pública? Yo también estoy en vivo. Por favor. Disculpe, ministra. Bien, gracias, gracias. Metro cuadrado. Bueno, ha habido harto que contar, como se han podido dar cuenta, ¿no? El presidente no solo ha hablado de los logros, no que hemos tenido como gobierno, sino como país. En este año tres meses ya me autocorregí en la mañana de que esto no se trata de los logros legados del presidente Boric, sino que de muchos y muchas que han trabajado por alcanzar las 40 horas de jornada laboral, por alcanzar el tan anhelado royalty minero, la ley TEA, por la reparación, ¿cierto?, a víctimas o familiares de víctimas de femicidio o para el pago efectivo de pensiones de alimentos o incluso el salario mínimo. No hemos trabajado solos ni solas porque así no se construyen los avances de nuestro país, sino que lo hemos hecho con aquellos parlamentarios que nos han acompañado, que han estado disponibles a construir acuerdos con aquellos trabajadores, pymes, gremios empresariales o autoridades locales que también han empujado por los cambios para mayor justicia en nuestro país. Y esa es la invitación que ha hecho para andar y caminar en la hoja de ruta que el presidente ha fijado para este año y los años siguientes. Demostrando que hemos sido capaces, a pesar de las dificultades de conseguir esos avances con acuerdos, con diálogos, podemos seguir avanzando mucho más y avanzando para construir las bases de un estado de bienestar. El presidente ha mencionado tres grandes ejes para un estado de bienestar. Un estado de bienestar es un estado que protege, que cuida y que desarrolla el país y que empuja el desarrollo. Y por eso ha hablado de derechos fundamentales, ha hablado de seguridad para que los ciudadanos y nuestros compatriotas se sientan más protegidos y también ha hablado de cómo desarrollamos nuestro país en todas sus regiones, desde el turismo, desde la agricultura, propendiendo también a la generación de industria con hidrógeno verde, con litio, para desarrollarnos con justicia social y con sostenibilidad. Y en eso tenemos, obviamente, plazos, tenemos metas que cumplir en salud, en pensiones, en crecimiento, en generación de empleo, en ciencia y tecnología. Yo creo que es clave que dejemos de pensar en la política pequeña, que pensemos en lo que la gente necesita y que haya un gran desacuerdo por una reforma tributaria en términos de los 50 años, sin duda que es clave e importante lo mismo. Que todos seamos capaces sin negacionismo del pasado. Hacernos cargo de lo que es nuestra historia, con las cosas buenas y las cosas malas, y hacerse cargo también de las cosas malas. Y nadie puede justificar las violaciones de derechos humanos. Nadie puede justificar el que se justifique un golpe de Estado en Chile, un país democrático. Tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas a través de las vías democráticas. La democracia no es perfecta, pero al menos nos permite encontrar vías de resolver nuestros conflictos. Y creo que estos 50 años, de verdad, debieran ser un momento en que todos, en el mismo espíritu que ya decía recién, nos sentemos, digamos, aquí ha habido problemas graves en nuestra historia, cómo lo solucionamos, fortaleciendo democracia, promoviendo y apoyando los derechos humanos, porque esos son valores de todos nosotros. No son valores de un lado o de otro, de una sociedad, o al menos deberán serlo, de todas y todos los compatriotas. ¿Qué es la verdad que valoren el golpe militar que se sienta y la figura del ex? Por eso digo que es indispensable que todos nosotros hagamos esa mirada a la historia de lo que nos hizo tan mal y de qué manera. Y puede haber opiniones diversas sobre el pasado, dentro de ciertos límites. O sea, si alguien dice que en Chile no hubo violación a los derechos humanos, eso claramente no es cierto. Hubo violación a los derechos humanos que están súper conocidos, registrados, etc. Puede haber explicaciones de por qué pasó o lo que pasó en el año 73. Pero lo que no puede haber ninguna diferencia, eso es lo que queremos para el futuro en nuestro país. Y queremos un país que basado en la memoria y en ese sentido de la conmemoración de los 50 años es una oportunidad para eso. Todos nos comprometemos por la democracia y por el aseguramiento de los derechos humanos. Todos los derechos humanos, no solo políticos, sino sociales, económicos, ambientales, de todo tipo de derechos. Para todas las personas en todos lados del país. Y creo que eso debiera ser algo que suena abstracto, pero no es abstracto. Porque cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando de una pensión digna, estamos hablando de una casa digna, estamos hablando de salud digna, de educación de calidad. De eso estamos hablando. Así que yo creo que se debiera ser de verdad el espíritu de todos cuando lleguemos al 11 de septiembre y lo que construyamos durante este año, hasta antes de eso y después de eso. Para empujar por un Chile cada vez más democrático, cada vez más inclusivo, donde todos tengan y sientan la dignidad y el respeto que todos nos merecemos. Muchas gracias muchachos. Bien, ahí las declaraciones entonces de la expresidenta Michelle Bachelet. Escuchamos ahora al ministro de Hacienda, Mario Marce. Por lo tanto, no podemos esperar que el litio sea capaz de resolver necesidades de gasto tan importantes como esta. Pensemos que en el caso del sistema previsional, solo el aumento de la PGU a 250.000 pesos y el aporte que tendría que hacer el Estado como empleador al aumentar la tasa de cotización de los empleadores, eso solamente equivale a 1,3 puntos porcentuales del producto. O sea, sin reforma tributaria no va a haber condonación de CAE y tampoco va a haber pago de deuda de los profesores. Sí, el CAE es un tema distinto, es un tema que está referido a presentar un proyecto después de la reforma tributaria, pero va a tener su propio mecanismo de financiamiento. Pero es evidente que si no tenemos estos recursos, si no tenemos los recursos provenientes de este pacto fiscal, no podemos cumplir con el otro lado del pacto fiscal, que es el lado del gasto. Ministro, ¿quedó conforme con los anuncios en materia económica? Porque algunos esperaban, sobre todo, hablar de la clase media, mayor intención, incluso hablar de mercados extranjeros, pensando en lo que necesita Chile para sortear esta ola. ¿Quedó conforme usted? Sí, bueno, en primer lugar hay que desarrollar un poco algunos de los temas que anunció el presidente. El presidente anunció un conjunto adicional de medidas inmediatas, algunas de ellas para aliviar las deudas que tienen muchos hogares, para incrementar el bono de invierno para los adultos mayores, para generar un nuevo mecanismo de incentivo a la contratación y a la creación de empleos. Es decir, hay varias de estas medidas que ya las vamos a estar presentando en las próximas semanas al Congreso. Esas son medidas de impacto inmediato que ayudan a combatir o a mitigar el efecto de la inflación y a estimular la actividad, la demanda interna. Pero más hacia el largo plazo, el presidente se ha referido a las grandes oportunidades que tenemos para crecer. El litio, el hidrógeno verde, las energías limpias, pero para todo eso tenemos que trabajar, esto no son cuestiones de medidas. Y en ese sentido, el presidente ha sido muy explícito, en primer lugar, en reconocer el aporte de trabajadores, de empleadores, de distintas organizaciones, a la capacidad de resiliencia que ha tenido la economía chilena y a depositar también en ellos, en buena medida, el empuje que requiere la economía a futuro, por supuesto con las políticas públicas adecuadas. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que hoy día, para estimular la inversión, lo primero que necesitamos, lo más importante, que no equipara ninguna otra medida, es despejar el tema tributario, despejar la incertidumbre en materia tributaria. Igual como lo hicimos en el caso del Royalty Minero, que nos va a facilitar la inversión minera, también tenemos que hacer lo mismo con la reforma tributaria, incorporar en el proyecto de reforma tributaria los incentivos a la inversión, que están comprometidos, así que ahí es donde está concentrado en buena medida los esfuerzos que tenemos. Ahí está el ministro de Hacienda, Mario Marcelli, ahora Daniel Matamala, se encuentra con la ministra de Salud. Daniel, te escuchamos. Sí, estamos con la ministra de Salud. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hay un uso importante que tener con las listas de espera, reducirlas en un 40% al final del gobierno. ¿Cómo se va a implementar eso? Bueno, con las mismas estrategias que hemos estado impulsando hasta ahora, que es aumentar la producción de la atención de salud fuera de los horarios, la compra hacia el sector privado, la mejoría en la productividad a través de los centros de resolución regionales, que eso implica que la gente pueda salir más rápido a la lista de espera. También hay estrategias que tienen que ver con reducir el ingreso a la lista de espera, que es mejorar la capacidad resolutiva de la atención primaria y de los hospitales que son de baja complejidad para que haya menos gente derivada hacia los hospitales. Y hay una tercera estrategia que nosotros estamos impulsando, que tiene que ver con la transparencia de los datos a través de los visores, que ya los lanzamos, y que la persona puede ver cuál es su estado en lista de espera, ver si no está en espera y, por lo tanto, contactarse a través del sistema de salud responde o del hospital digital, y también actualizar sus datos de contacto, que muchas veces, cuando hay mucho tiempo, la gente cambió el teléfono y es difícil contactarlo. Ministra, decía el presidente también que el Chile no entendería, necesitaría un perdonazo a las ISAPRES, pero sí se mostró dispuesto a hacer modificaciones en la ley corta. ¿Qué cambios se le pueden hacer realmente a esa ley corta? Porque la oposición insiste en que, tal como está la ley, significa sencillamente la destrucción del sistema de salud privado. Sí, o sea, nosotros lo que hemos dicho en términos generales es que si presentamos un proyecto de ley, lo presentamos al Congreso y lo presentamos con urgencia, es justamente para tener la oportunidad de que los distintos sectores puedan ir a hacer su planteamiento y en esa etapa estamos. Así que vamos a hacer las modificaciones que nos sugieran y que nos parezcan adecuadas, sin desvirtuar el sentido último de la ley, que es dar cumplimiento a la sentencia y mitigar los efectos financieros para dar estabilidad a los asegurados. En eso, por ejemplo, la Corte Suprema nos va a hacer algunas sugerencias, por cierto, que las vamos a recoger y todas las que nos parezcan pertinentes y que se están haciendo en las audiencias del Senado. ¿Y se pone algún plazo para despachar esa ley corta? Porque hay una enorme incertidumbre hoy día. Bueno, por cierto, tenemos que dar cumplimiento el más breve plazo posible y tratando de cumplir, además, con el aplazamiento que ya se solicitó a la Corte por parte de la superintendencia. Muchas gracias. A la Ministra de Salud, Jimena Liguelera, entonces, con los anuncios en esta materia. Sí, también el Presidente en algún momento dice que... ¿Cómo está, Senador? Bueno, usted tiene muchísima experiencia en cuentas públicas, ha estado en la gran mayoría de las que ha vivido en los últimos 30 años. Nunca había tocado una tan larga. ¿Qué le pareció? ¿Lejo la más larga? No, larga, larga, larga. A ver, como todas las cuentas públicas, hay cosas que uno puede compartir, hay temas que a uno le importan mucho que estén presentes, cosas que uno puede tener una discrepancia. A mí me gustó que por primera vez yo vi un ánimo de enfrentar, ojalá se concreten bien los temas de seguridad. Hasta ahora el gobierno había hecho como que no había problemas de seguridad o por lo menos comprometerse con una agenda. Creo que cuando nosotros planteamos la agenda de seguridad contra el Presidente de la Cámara de Diputados... Usted discrepó con la Ministra sobre qué tanto se había avanzado en esa agenda. ¿Le pareció correcto lo que dijo el Presidente en términos de los plazos que hay? Pero parece que fue buena la discrepancia porque se agendaron, se apuraron los proyectos. Yo le había dicho que de los 12 proyectos que el gobierno había comprometido. No se había presentado ninguno. Ahora me doy cuenta que esta semana presentaron la mitad. Es bueno a veces tener algunas discrepancias. Espero que sea positivo. Esto no es andar peleando. Yo quiero que Chile avance en la agenda de seguridad y me voy a juzgar en la presidencia para que esto sea posible. Veo bien que a lo menos esta vez esa discrepancia haya generado buenos resultados. Insistió un año otra vez también el Presidente en la relevancia de la reforma tributaria y dijo que a fines de julio podría reingresarse a través del Senado. Se evitan los dos tercios ya del Senado. ¿Hay posibilidad realmente de revivir la reforma tributaria? Yo tengo ahí una discrepancia más de fondo con el Presidente. Se lo dije al final. Hoy día la situación económica de Chile es muy difícil. Tenemos un IMAC que va a la baja, nos dijo el Banco Central. Tenemos un desempleo que va a la alza, lo dijo el INE. Y el mismo Banco Central nos dice que los chilenos hoy día estamos peor que hace 10 años atrás en materia económica. Yo pensé que hoy día iba a ser el momento de una agenda de crecimiento, de desarrollo. Y me di cuenta que todo fue aumentar los impuestos para todo. Entonces para la salud, para la educación, para el tributo. O sea, yo hay una cosa que yo... A mi opinión eso no me calza mucho, que todos los temas del pueblo económico del día de hoy se resuelvan con una mayor tasa impositiva. Yo creo que eso no está bien pensado. Yo hubiera gustado una agenda de seguridad que le abrara a las pymes, que le abrara a los emprendedores, que le abrara a todos los que ven que las cosas le suben todos los días y que tienen confianza en que puedan haber políticas públicas que avancen en ese sentido. ¿No es factible, por lo tanto, que estén los votos de la oposición para la reforma tributaria? Mire, yo me me dio bien de sorpresa. La verdad es que no lo hemos conversado internamente. Cualquier cambio tiene que ver, primero, cuánto ahorra el Estado. Yo lo único que crece hoy día, el Estado cada vez más grande. Nos dicen que hay 90.000 funcionarios más, algunos dicen que son menos. Lo que más crece es el Estado. Entonces, son recursos en esa lógica complejos. Así que veámoslo, qué es lo que nos proponen. Pero yo creo que aquí lo que falta es un plan para desarrollar Chile más que una permanente lógica tributaria. Gracias, Senado. El Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Dani Tirz, vamos contigo. Después del rechazo de la Cámara de Diputados y que en el Senado esté la voluntad política de avanzar. Además, yo creo que hay sectores empresariales que tienen más conciencia... A esta hora habla el Senador Juan Ignacio Latorra. ...más conciencia de la necesidad de un pacto fiscal, de no dejar abierto el tema del pacto tributario para adelante, poder cerrarlo este año y poder financiar demandas sociales que se vienen arrastrándose mucho tiempo en nuestro país, desde el estallido social, desde la pandemia, las desigualdades que hay en nuestro país. Por tanto, es una oportunidad, es un llamado sincero que hace el Presidente Boric a todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo este año. Senadora, habla usted de la reforma tributaria como uno de los temas que se destacaron durante esta cuenta pública. También, el llamado del Presidente Boric a 50 años del golpe a superar los tiempos de miedo y odio, dijo que llevan a caminos de inaceptable negacionismo. ¿Cómo recibió usted esas palabras? Bueno, yo creo que la preocupación, no solo que se ve en Chile, sino que en otras partes del mundo, como hay fuerzas políticas que van creciendo en su apoyo popular, pero que niegan la violación a los derechos humanos, que la relativizan, que reivindican, en el caso de Chile, la dictadura cívico-militar, el pinochetismo, y eso aporta, además de escribir una nueva constitución para Chile, me parece que puede ser un retroceso. Por eso el llamado del Presidente es a que todas las fuerzas políticas, sin exclusión, avancemos en un pacto civilizatorio basado en los derechos humanos y en la defensa de la democracia, sin caer en trincheras, como una deuda que el Estado tiene, que la sociedad en su conjunto tiene, en términos civilizatorios, mirando al siglo XXI. Hacía una reflexión también el Presidente respecto a que la anterior convención no hizo suyos, la necesidad de encuentro, unidad, entendimiento que esperaban los chilenos y chilenas, y también hacía una reflexión en torno a no haber frenado antes este ambiente, este clima. ¿Cómo lo ves? Creo que es una reflexión muy sincera, una autocrítica muy sincera, que ya la hemos hecho antes, de, a pesar de haber tenido mayorías, las izquierdas en el proceso anterior, no haber incluido a sectores de derecha que querían avanzar también hacia una nueva constitución. Y, por tanto, el no repetir los mismos errores en esta nueva convención, donde las derechas tienen mayoría y podrían, como se dice coloquialmente, pasar máquina, no caigan en el error de maquillar la actual constitución o dejarla tal cual está, o dejar un texto muy conservador, muy de derecha, sino que esto tiene que ser un pacto de convivencia democrática entre las distintas fuerzas políticas, también con las izquierdas que estamos representadas ahí, que somos minoría, y poder dotar a Chile de una nueva constitución democrática. Bien, ahí las declaraciones, entonces, del senador Juan Ignacio Latorre. Vamos de inmediato a revisar otras reacciones. Daniel Matamala ahí con el ministro de Transportes. Daniel. Con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Varios anuncios en la materia, se hablaba de estos trenes de cercanía, 30, 33 nuevos servicios de trenes, ¿qué consiste en su presentación? Bueno, la idea es poder ir avanzando no solamente en el tren como un medio de transporte de larga distancia, sino que también entendiéndolo como un tren un poco más de cercanía. Parecido a lo que estamos haciendo ahora, recientemente en Chillán, hacerlo también, por ejemplo, en todo el tramo entre Curicó, Talca, Linares. Tenemos un proyecto similar también en el sector más sur, cerca de Puerto Montt, ya en Kiwe, pasando por Alerce, y también en el sector de Temuco, pudiendo extenderlo de Temuco hacia el sur, no solamente separar las casas, sino que llegando también a las posibilidades que están un poquito más al sur y de esa manera poder lograr ir construyendo una red ferroviaria un poco más intensa en todo el sector entre Santiago y Puerto Montt. Y hablando precisamente de eso, había bastante expectativas sobre un eventual anuncio en el tren Santiago-Concepción. Finalmente solo se le afirma el presidente que había estudios. ¿Hay alguna factibilidad o ya esto queda para otro gobierno? No, es algo que tenemos que avanzar. Efectivamente, el tren hoy día, la electrificación, sobre todo llega hasta Chillán. Queremos poder, y hoy día, si bien el tren llega hasta Concepción, no lo hace en forma directa, sino que tiene que entrar por el sector sur. Lo que estamos trabajando ahora es pudiendo hacer los estudios que nos permitan hacer una conexión mucho más directa entre Chillán y Concepción. Y de esa manera poder dar una conectividad que hoy día la gente de Concepción quisiera. Además, es un modo de transporte que tiene una condición muy atractiva desde un punto de vista de sustentabilidad, que permitiría que a lo mejor que muchos viajes que hoy día se hacen en avión, se pueda hacer en tren. Y de esa manera poder conectar a las dos ciudades en forma mucho más directa y rápida. Muchas gracias, ministro. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muir. Y vamos a hablar con el ministro de Educación, Marco Antonio Bela. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero partir preguntándole por una alusión personal que hizo el presidente Boricó y dijo que no puede ser que haya críticas a un ministro por ser homosexual. ¿Usted considera que efectivamente las críticas que ha habido contra su gestión en los últimos días tienen que ver con su orientación sexual? O sea, uno advierte, ¿no?, que dando las explicaciones correspondientes, señalando, por ejemplo, que de esta guía de la que estamos hablando desde el año 2017, de dos gobiernos anteriores, que no fue bajada de las plataformas del Ministerio de Educación durante los cuatro años en la administración del presidente Piñera, y habiendo hecho incluso una actualización de las mismas, considerando el aumento en las denuncias, ¿no es cierto?, de estudiantes, niños, niñas y jóvenes de la comunidad LGTBI y Cuba más. Y dado eso que hemos dicho una actualización, que justo ahora parezca, ¿no es cierto?, un requerimiento respecto a eso. Pero siempre estamos disponibles para responder a todo lo que nos pregunte el Parlamento. ¿Pero coincide con esa apreciación que hace el presidente sobre que habría un tema de discriminación sexual aquí? O sea, yo solo los invitaría a ustedes, ¿no es cierto?, a revisar las alusiones, la prensa y las declaraciones de algunos parlamentarios. En cuanto a la deuda histórica y el CAE, eran todos temas muy importantes, había mucha expectativa y finalmente en ambos el presidente dice que se necesita la reforma tributaria para poder tener los recursos, para poder solucionar esos dos problemas. Quedan, por lo tanto, indefinidamente postergados hasta que no hubiera una reforma tributaria. No, no necesariamente. O sea, en el caso de las deudas por estudiar, el presidente reafirma el compromiso que ya había señalado el año pasado, que esto está ligado a llegar más recursos, ¿no es cierto?, con un nuevo pacto fiscal. En el caso de la deuda histórica, el presidente se abre una posibilidad, ¿no es cierto?, para que podamos estudiar y de hecho tenemos distintas fórmulas trabajadas en el Ministerio de Educación para aquellas situaciones que él señala que son más graves, ¿no?, o más urgentes. Y estas situaciones más urgentes probablemente van a estar vinculadas a los temas de rangos etarios, ¿no es cierto?, de aquellos profesores o profesoras a los que se les debe esta justa reparación. ¿Pero eso significa algún tipo de bono de indemnización para...? Claro, vamos a comenzar a trabajar en esa fórmula, acogiendo, ¿no es cierto?, este llamado que nos hace el presidente, señalando que para la reparación de la deuda histórica también es imprescindible un nuevo pacto fiscal, sin embargo, que vamos a trabajar o vamos a tener una respuesta para aquellas situaciones que se señalan como más urgentes. Hizo una autocrítica también el presidente Boris, dijo a quienes pedimos postergar mucho la reapertura de las escuelas debido al gran retraso que ha generado eso en la educación. ¿Usted comparte, se siente parte de esa autocrítica también de que su sector tal vez fue injusto con la gestión del gobierno anterior en esa materia? Recordemos que el anterior ministro de la educación incluso sufrió una cuestión constitucional por ese tema. Exacto. Sí, yo creo que sí, yo lo dije al principio de cuando subimos el gobierno el año pasado en una radio, que efectivamente nos habíamos equivocado con mantener tanto tiempo los establecimientos cerrados. Eso sin duda que impactó o sigue impactando como consecuencia en los aprendizajes de los niños, sin embargo, también vemos que hubo poca voluntad política, ¿no es cierto?, de ambas partes, quizás del gremio y también, ¿no es cierto?, del gobierno de turno, para poder hacer entender que la vuelta a clases tenía que ser de manera progresiva, gradual y con muchos recursos que en su minuto no se encontraba, que es algo que nosotros impulsamos al asumir la cartera el año 2022. Finalmente, ministro, ¿tiene preocupación de que pueda haber una acusación constitucional en su contra, que es algo que se ha deslizado, por ejemplo, desde la Banca de Renovación Nacional? Bueno, siempre uno tiene una preocupación en torno a esto, porque las tareas de una cartera tan amplia como esta, ¿no?, a uno lo ponen en el trabajo diario, yo estoy 10, 12, 14 horas trabajando todos los días, por lo tanto, preocuparse de una acusación, preocuparse de una interpelación, siempre van a desenfocarnos un poco, pero es parte de la democracia, uno siempre está disponible, ¿no es cierto?, porque es un ejercicio que está dentro de las posibilidades y muy disponible poder responder todo lo que nos pregunten. Finalmente, usted decía, es cosa de ver las publicaciones de algunos diputados, que había una animadversión en su contra, ¿a quién se refiere particularmente? No, no voy a entrar en ese detalle, pero uno ya se puede dar cuenta, ¿no?, de distintas intervenciones, revisar. Hay cosas que son bien importantes señalar, yo creo que no podemos perder jamás, y el presidente lo decía, y a mí me tocó muy firme esto, no por la situación personal, sino cuando el presidente nos invita a no traspasar ciertos límites, hay situaciones que pueden a veces ocurrir, como lo que ocurrió ayer con la diputada Santibáñez, ¿no?, que son límites que no se pueden traspasar, la vida personal, en ningún caso puede estar involucrando con la gestión política o con las ideas que uno defiende. Muchas gracias, ministro. Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Dani Tires, entiendo que vamos contigo. En el Congreso, con Daniel Tires, que está también con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosivich, para conocer su opinión. Dani. Bueno, el presidente lo dijo varias veces. Para financiar todo esto, y uno de los grandes objetivos del gobierno, como dijo, pensiones, porque el gobierno habló de pensiones, dijo, este gobierno no puede terminar sin que tengamos pensiones aumentadas. Y entonces, claro, eso significa reforma tributaria. La verdad es que significa reforma tributaria. Igual requiere de una capacidad de diálogo con la oposición. El gobierno varias veces dijo, tenemos que encontrarnos en una fórmula, no podemos seguir esperando. 15 años se espera una reforma de pensiones para aumentar las pensiones. No se ha podido. Entonces, necesitamos hacerlo. Dictado, ¿cómo está? Ahora queríamos consultarle primero respecto a estas primeras impresiones sobre la cuenta pública del presidente de la República y también respecto a la reforma tributaria, uno de los temas principales que se abordó en la cuenta pública del presidente, donde también planteaba que están varias materias supeditadas a la aprobación de esta reforma en el Senado. A ver, este discurso, esta cuenta pública, me gustó porque no fue conformista. Y no estuvo centrado en las promesas o en discursos sobre el futuro, estuvo centrado en acciones, en hechos concretos que se están haciendo ahora. Eso me gustó porque creo que el presidente utilizó el tiempo, que fue una cuenta pública larga, pero utilizó el tiempo en reportar qué se está haciendo, no solo respecto de promesas sobre el futuro. Ahora, creo que el presidente también dijo que esto va a requerir de un diálogo con la oposición y que esperaba él, y yo lo comparto, que dejemos las peleas entre nosotros, entre políticos que no le importan a nadie, vayamos a lo que realmente a la gente le importa. Una de ellas, aumentar las pensiones en Chile. Hay que aumentar las pensiones, esto es parte del corazón del gobierno. Pero también de la oposición, si todos queremos que las pensiones aumenten. Decía el ministro Mario Marcel que si es que no se aprueba esa reforma tributaria, no va a haber condonación del CAE, no va a haber pago de la deuda de los profesores. Finalmente hay varias materias que están en el programa que no se podrían concretar si es que eso no se aprueba. Y ya hubo un rechazo previo de eso. Bueno, es una cuestión matemática. Para poder tener una serie de beneficios e ir a aliviar a las familias, sobre todo de clase media en Chile, se requiere una reforma tributaria que recaude más. Ahora, también puede ser una reforma tributaria que además de recaudar, sea proempleo, sea proinversión, se puede buscar los ajustes para que sean ambas cosas. Entonces creo que la verdad es que la reforma tributaria es un hecho matemático. Sin ella va a ser muy difícil que se logren otras cosas, como por ejemplo también el aumento de las pensiones. Antes que acabe este gobierno, el aumento de las pensiones. Entonces yo haría un llamado a la oposición a no cerrarse y a buscar un diálogo. El presidente hizo varias veces un llamado al diálogo y esperamos que así sea. Diputado, usted en algún momento señaló que se podía sacar recursos del Royalty, por ejemplo, para poder avanzar hacia políticas que necesitan recursos que pueden venir también de la reforma tributaria. ¿Faltó ahí quizás un plan B por parte del presidente, donde supedita casi todos los temas del programa A, la reforma tributaria? Bueno, el Royalty significa la ley que el gobierno logró aprobar, 450 millones de dólares al año. Es una muy buena noticia para Chile. Primero porque están pagando lo justo, pero lo segundo es porque esos 450 millones de dólares van a ser bien aprovechados para poder financiar las urgencias que el país tiene. Solo, solo para respecto a seguridad, a las policías, el gobierno habló de un reforzamiento de 1.500 millones de dólares adicionales al presupuesto ya aprobado para las policías. Entonces, todo esto requiere plata. Si queremos, por ejemplo, el servicio de atención a víctimas, de defensoría de las víctimas, eso significa mucha plata y requerimos de una reforma tributaria. Esa es la verdad. Diputado, el presidente también abordó sobre... Bueno, es que son cuestiones complementarias. Creo que el Royalty significa, por supuesto, un avance. Creo, además, que el precio del litio internacional ha sido un precio que ha sido favorable a Chile. Por lo tanto, hemos recaudado durante los primeros meses del año mucho más de lo que ya estaba proyectado para todo el año. Entonces, creo que sí. Hay también otras fuentes de financiamiento. Pero el presidente ha sido claro hoy. La reforma tributaria es necesaria. Es necesaria para financiar lo que la mayoría del país está esperando. Ahí está el presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a volver con Daniel Matamala, que está junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Daniel, vamos contigo. Sí, estamos aquí con el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ministro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quedó la impresión de que gran parte de los compromisos del presidente quedan, entonces, dependiendo de la reforma tributaria. ¿Tiene el Ministerio de Vivienda posibilidad de trabajar y de lograr proyectos, efectivamente, aunque no se apruebe esa reforma? Mire, yo lo primero que diría es que aquí el llamado principal a la unidad en los temas más estructurales y de fondo. Y un llamado a la oposición y a todo, en la reforma previsional, en la reforma tributaria. Y quedó claramente puesto. Ahora la oposición tendrá que definir su actitud. Va a participar en la elaboración de una real alternativa para el país. Eso tiene que ver en el caso tributario con lo que usted señala. Distintas políticas dependientes. En el caso de Vivienda, esto está garantizado independiente de la reforma tributaria. Pero obviamente para ir avanzando más allá se va a ir requiriendo otro esfuerzo. Pero yo creo que lo más importante es este llamado que le hace al país, que le hace a la oposición. Unidad, resolvamos estos problemas, resolvamos un tema previsional que realmente le permita a la familia vivir en mejores condiciones y que haya reforma tributaria para hacer un conjunto de cuestiones. Desde su experiencia, usted por muchas décadas estuvo aquí en el Congreso precisamente y era uno de los líderes de las negociaciones siempre entre oficialismo y oposición. ¿Ve ese ambiente o lo ve muy difícil para poder sacar reforma con esta? Porque, por ejemplo, el Presidente del Senado ya decía que le sorprendió esto de la reforma tributaria y que él pensaba más bien que había que tener una agenda pro crecimiento más que de impuestos. Mire, yo creo que el Presidente sorprendió a la oposición porque aquí hubo un llamado, un llamado a construir en conjunto una solución y viendo para qué, cuáles son los objetivos, cuál es el sentido. Yo creo que la oposición no tiene definida una actitud. Hoy día no sabe qué hacer porque no había tenido esta interpelación y el Presidente se abrió a producir cambios, a buscar acuerdos, a buscar entendimiento. Y yo espero que lo entiendan. Si no hay reforma ni previsional ni tributaria, esto va a ser un gran castigo a la política en general y a todos los sectores porque se requieren recursos. Este país es demasiado desigual. Cuando tiene 25 mil dólares per cápita tenemos un nivel muy desigual y por eso que la reforma tributaria es importante y los que tengan más recursos tienen que aportar más. Perfecto. Muchas gracias, Ministro. Ministro de Vienda, Carlos Montes. Guillermo, vamos contigo. Incapacidad de crecimiento económico y con un aumento del desempleo. Estamos creciendo solo más que Haití. Yo diría que tenemos un problema muy complejo que tenemos que resolver y acá el Presidente nos ha dado ni siquiera una señal de mejoramiento de las condiciones de empleabilidad del sector privado. Solo se ha preocupado de engordar ese sector público y ciertamente me parece que eso no es la vía correcta. Se le consulta también al Senado Francisco Ochaguan respecto al llamado al Presidente sobre lo que significa la aprobación de la reforma tributaria, puesto que fue uno de los énfasis considerando lo que significa la necesidad de avanzar y tener recursos para poder avanzar en las políticas que ha planteado el propio Presidente. Lo que ha hecho el Gobierno básicamente es entender, primero, que en materia de reforma tributaria el Gobierno no pudo ni siquiera articular sus propios votos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Segundo, que nosotros hemos insistido reiteradamente que estábamos dispuestos a lograr separar el proyecto de reforma tributaria de las normas de evasión y ilusión a las que siempre hemos estado disponibles, de aquellas que involucraran más impuestos, particularmente a la pequeña y mediana empresa. También sostuvimos que acá se requieren medidas urgentes para facilitar la empleabilidad. No escuché ni una sola palabra para poder incentivar la contratación de personas del sector privado. Ni una sola palabra. La contratación de mujeres, la contratación de jóvenes. Ni una sola palabra. Acá solo se ha incrementado el personal en el sector público. Me parece a mí que eso es no entender las prioridades de los chilenos. Vuelvo a insistir, ni una sola medida de acompañamiento a las familias chilenas que hoy día les cuesta llegar a final de mes por las condiciones creadas por este mismo gobierno a través de la inflación desatada que se ha generado. Hoy día somos uno de los cuatro países de América Latina con mayores niveles de inflación y eso implica efectivamente que las familias chilenas hoy día están pasándolo mal. Entonces yo le quiero decir al gobierno, más seriedad, más responsabilidad. Hacer anuncios generando que esas están como una fórmula mágica. Dependientes de la decisión del Senado de reunir los dos tercios para que finalmente se vuelvan... Francisco Chaguán, vamos a retomar el contacto con Daniel Matamala que está con el ministro Elizalde. Te vemos ahí en pantalla, Daniel. Sí, con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, buenas tardes. Tal vez usted es el que ha quedado con la pega más difícil con este discurso del presidente Boric en que habla de que vuelva a la reforma tributaria con dos meses de negociación y que vuelva a negociarse en julio. ¿Es posible efectivamente resucitar una reforma tributaria que ya fue rechazada? A ver, en primer lugar, el presidente en su condición de jefe de Estado nos interpela, nos convoca a todos a un diálogo constructivo entendiendo que hay necesidades sociales que son importantes de las cuales tenemos que hacernos cargo pero que requieren de financiamiento. Gastos permanentes implican recursos permanentes. Y ese es el sentido de la reforma tributaria. Por eso nosotros esperamos que finalmente prime una actitud constructiva de todos los actores. El presidente en ese sentido hace un llamado, yo diría con un sentido patriótico, pero profundamente humilde. Diálogo democrático para construir mayoría, para avanzar en iniciativas que son fundamentales para Chile. Entendiendo que eso requiere sentarse con todos los actores. Porque en caso contrario vamos a seguir postergando soluciones a problemas sociales muy profundos. ¿Para qué decir en materia previsional? Cuando hay un diagnóstico compartido de que Chile requiere un sistema de seguridad social porque el sistema de FP no está garantizando las pensiones con el monto que merecen los adultos mayores. ¿El ministro lo ve factible? Porque las primeras reacciones de la oposición ya son que más bien lo que se necesita son medidas pro inversión y no aumentar los impuestos en un momento económico como este. ¿Ve factibilidad, ve ambiente real en el Congreso para poder hacerlo? Bueno, yo espero que prime finalmente un sentido patriótico, un sentido de responsabilidad. Porque finalmente si vamos a comprometer más recursos fiscales de carácter permanente se requieren ingresos de carácter permanente. Y por ello el presidente da a conocer la serie de medidas que está impulsando el gobierno y al mismo tiempo señala que es fundamental tener una fuente de financiamiento como es el caso de la reforma tributaria. Y por eso yo espero que finalmente prime una voluntad constructiva de todos los actores. Porque finalmente, el presidente lo dice claramente, más que estar repeliéndonos entre nosotros, aquí tenemos que darle respuesta al país. Y son muchas las necesidades sociales que tiene Chile y la forma de enfrentar esas necesidades sociales son con más recursos que los permite una reforma tributaria. Muchas gracias. Gracias, ministro. El ministro Álvaro Elizalde, entonces secretario general de la Presidencia. Volvemos con ustedes. Vamos a volver también con ustedes y con nuestros equipos desplegados en distintos puntos de la ciudad del Paraíso. Estamos revisando la imagen que nos entregaba hace algunos minutos nuestro dron, por supuesto, con el trayecto del presidente hacia el Congreso. Nos vamos a separar brevemente, 3 de la tarde con 41 minutos. Sigan con nosotros en esta transmisión especial del Día de la Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric. Nos seguimos de inmediato.